Hoy quiero contaros una historia, la historia de mi tierra preferida, mi isla preferida, Ibiza, la isla de Bés. Odiada, amada, cuestionada, Ibiza ha sido siempre la capital de la diversión y el centro del clavimento internacional. Un lugar con historia, envuelto en un velo de magia y misticismo, que parece protegerla de un final que nunca llegará. ¡Aquí está! Ante ustedes, Cristóbal Alexandre, el máximo creador de El Team Odioso de Ciudad Bolívar, Memes Mix, tu página minitequera, DJ Samuel, el creativo. Producciones José Guzmán, el rincón musical de Tico. DJ Samuel, el creativo. Producciones Gustavo Munci. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! El Team Odioso de Ciudad Bolívar Dale Guaya Dale Guaya Dale Guaya DJ Samuel Somos las lacras que todos quieren ser que todos quieren ser El Team Olioso de Ciudad Bolívar Memes Mix, tu página mini tequera Más show y cero copias El Rincón Musical de Pico Producciones Gustavo Music DJ Samuel, el creativo Más show y cero copias Más show y cero copias Hey mami, te gusta este ritmo Más show y cero copias 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 El Rincón Musical de Tico El Team Odioso de Ciudad Bolívar. ¡Suscríbete. 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 Baila. Baila. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Cristóbal. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. YouTube. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.